Bienvenidos a la agenda deportiva de vértigo político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. El tornado de Tijuana Antonio Margarito regresa este sábado al ring luego de cuatro años de retiro. El ex campeón mundial de 38 años enfrenta en la arena Ciudad de México al cachanilla Jorge Maromerito Páez a 10 rounds en peso Super Walter. La función podrá verla por Azteca 7, la casa del boxeo. La raqueta bolista número uno del mundo Paola Longoria busca su título número 69 en su carrera en el abierto de Nueva Jersey del Tour Profesional Femenil de Racquetball. La potosina cumplirá con este torneo un año sin derrota en el que acumula 48 triunfos y 12 torneos ganados. El equipo mexicano de Copa Davis juega este fin de semana en Campeche la serie ante Guatemala correspondiente a la primera ronda del grupo 2 de la zona americana. El cuadro mexicano está integrado por Lucas Gómez, Jan Hatch, Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela. El vencedor de la serie enfrentará al ganador entre Uruguay y Perú por el derecho a llegar a la final y buscar el ascenso al grupo 1 de la zona. Rumbo a Río 2016, el próximo domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua se lleva a cabo el circuito internacional de marcha con la participación de más de 180 atletas de 21 países. Por México participan Alejandro Ortega, Erwin González, Horacio Nava y Eder Sánchez quienes buscan clasificarse a la Copa Mundial de Italia y ahí buscar su boleto a Río 2016. El equipo nacional femenil de judo encabezado por Vanessa Zambotti participa este fin de semana en el abierto Panamericano de Santiago de Chile en busca de acumular puntos para el ranking olímpico. En Taekwondo, México busca cuatro boletos más para Río 2016 a través del clasificatorio olímpico continental que se lleva a cabo el 10 y 11 de marzo en Aguascalientes. En el proceso olímpico están Briseida Acosta, Carlos Navarro, Abel Mendoza, René Lizárraga y Misael López. México cuenta ya con cuatro plazas en Río. Frisco, Texas es sede este fin de semana del clasificatorio olímpico continental de luchas asociadas. La Justa reparte boletos para Río 2016 a los dos finalistas de cada división. Por México asisten Elisoto, Alfonso Leiva, Manuel López Alcedo, Juan Ángel Escobar y Luis Alberto Román. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.